Buenos días, un saludo a todos los seguidores y suscriptores del blog. Mire, el impulso sexual en este momento se ha convertido para mucha gente en un auténtico problema. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. El impulso sexual es un impulso poderoso, muy poderoso. Pero claro, ¿qué ocurre? Que en este momento, y para mucha gente, mucha gente tiene la capacidad de alimentar y nutrir ese deseo sexual de una forma, digamos, bulímica. Es decir, vamos, se comen todo el frigorífico en el sentido figurado de la palabra, claro. ¿Por qué? Porque, mire, los medios que tenemos en nuestro alcance, toda la tecnología que tenemos, permiten, a través de los sentidos, a través de la fantasía, a través de la recreación en nuestra mente de aquello que hemos visto de mil maneras, sobre excitar ese impulso sexual y llevarlo hasta convertirlo en una adición. Es decir, una adición es cuando algo, cuando se convierte, algo se convierte en, como que está completamente descontrolado, que ya no tenemos poder sobre eso, que eso se ha apoderado en nosotros y que nos lleva a donde eso quiere, sea jugar a las máquinas o cualquier adición, o tomar una droga. Bueno, pues, el sexo también puede ser una adición, y puede ser una adición peligrosa, peligrosa. Piensen ustedes en toda la pornografía que hay por muchas partes, en internet hay pornografía a montón, de todo tipo, de toda clase, más leve, más grave. En fin, en el móvil, que lo tenemos ahí a nuestro alcance a todas horas, todo esto, si lo unimos al poder del instinto y también a que en muchas sociedades actuales hay una actitud más permisiva, mucho más permisiva que hace unos años, hacia todo lo que tiene que ver con la sexualidad, hay también, digamos que la forma de vestir, incluso la forma de vestir, es mucho más excitante que la de hace 50 años. Yo recuerdo el recato que las mujeres tenían que tener en España en los años 50, 60, era enorme, era enorme. ¿Cómo se iba a atrever una mujer en aquellos años en España a salir a la calle con una minifalda? Vamos, eso era lo primero porque la habrían detenido, la habrían detenido, literalmente, no crean ustedes que lo digo así en sentido, la habrían detenido inmediatamente la policía y se la habrían llevado al calabozo y la habían juzgado y seguro había mucha, incluso habría podido ir a la cárcel. Y el que dice esto, es por poner un ejemplo, digo otras muchísimas cosas. Es decir, entonces, la fuerza del impulso sexual y la nutrición, el nutrir ese impulso de mil maneras, de mil maneras, de mil maneras puede querer decir con medios externos, pero también actuando nosotros sobre nuestro cuerpo de una manera que haya una excitación constante. Por ejemplo, si una persona, si todo esto que estoy diciendo lo ponemos en un conjunto, la influencia que todo esto tiene sobre una persona puede llevarle a estar masturbándose continuamente. Contínuamente, sean hombres o mujeres, y llegar un momento en que esa persona es esclavo absoluto de todo eso y no tiene ningún poder sobre eso. Y eso es peligroso porque puede atentar incluso contra la salud, si es una cosa muy excesiva, y puede crearnos una mente patológica, enfermiza, que ya no podemos controlar de ninguna manera. ¿Qué hacer ante todo esto? Mire, tenemos muchas cosas a nuestro alcance, pero como he dicho siempre, una cosa es tener muchos medios técnicos a nuestro alcance. Y otra cosa es, ¿qué tenemos que hacer con esos medios? Nosotros somos los que utilizamos los medios. Nosotros somos... Una silla, usted está sentado en una silla y está ahí en un grupo de gente, ¿no? Una silla, pues una silla, ahora las sillas suelen ser cómodas y estar bien, ¿no? Pero imagínese que hay una discusión y usted coge la silla y se la estampa en la cabeza a uno y le parte la cabeza en dos. ¿Qué ha pasado con la silla? La silla era un objeto para sentarse, ¿no? Usted la ha utilizado como un arma, como un arma. ¿Tenía la silla la finalidad de convertirse en un arma? No. Pero usted, con la rabia y la agresión que tenía dentro, la ha convertido en un arma. Por tanto, cuando hablamos de la tecnología, de la ciencia, debemos tener en cuenta que lo que salva este mundo, lo que salva este mundo, no es la tecnología y la ciencia en sí misma, sino la utilización que nosotros hacemos de esa tecnología y de esa ciencia. Piensen ustedes ahora en la guerra esta que ha declarado el genocida, este señor genocida y asesino, literalmente, de Putin contra Ucrania. Piensen ustedes la cantidad de tecnología que se está utilizando ahí para destruir. ¿Quién la está utilizando? ¿Es que la tecnología mata? No, la tecnología mata si nosotros la utilizamos para matar. Porque la tecnología en sí misma, un cañón no se dispara solo, un fusil no se dispara solo. Lo disparamos nosotros porque tenemos la intención de agredir a alguien o de matar a alguien o de, por tanto, cuidado con eso. Entonces, como les digo, tenemos que, para poder hacer frente al impulso sexual que ya se ha convertido en una obsesión, en una adición, hay que limitar el acceso a un montón de cosas. Tenemos que limitarlo. Limitar el acceso a la pornografía, limitar el acceso a películas porno, limitar el acceso a una mente calenturienta que siempre está pensando lo mismo y sobre excitándose continuamente. Hay que poner límite. Hay que poner límite. Y no es fácil eso, ¿eh? No es fácil. Porque, claro, basta con encender el ordenador y meterte en tal página y ver cosas, ¿no? Y eso es muy fácil, ¿no? Entonces, señores, siempre vamos a parar a lo mismo. Los seres humanos somos los que tenemos el poder porque tenemos esa capacidad, porque tenemos esa inteligencia, porque hemos sido dotados por la evolución de una inteligencia superior y de una capacidad de manejar el mundo de una forma diferente a cómo la manejan las demás especies. Tenemos esa capacidad de crear, pero también tenemos la capacidad de destruir. Y, por tanto, podemos hacer que la sexualidad, que el impulso sexual sobre excitado, es sobredimensionado, sobrecargado de fantasía y de ver cosas y de escuchar cosas y de fantasear a todo momento, se convierta en algo que nos derrote continuamente y nos lleve a consecuencias graves. Bueno, pues nada más. Solamente advertirles del peligro que tenemos actualmente, que a veces no nos damos cuenta del peligro que también representa para nosotros toda la tecnología. Sí, tiene muchas cosas buenas, pero también tiene muchas cosas que podemos convertirla en un auténtico problema y en un auténtico peligro. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!